dale likes a mis vídeos suscríbete a mi canal si necesitas mi ayuda en algún proceso mágico de sanación de prosperidad de amor en la cabecera de mi canal tenés mi whatsapp descubrí una infidelidad de mi pareja esto me dijo hace un ratito una mujer uno puede ser que descubra la infidelidad de la pareja porque la pareja dejó una red social abierta tú entraste viste los mensajes lo descubriste de casualidad no hay casualidad uno descubre eso como por casualidad pero es porque más bien el universo te está dando una señal y te está diciendo acá hay un problema está ocurriendo esto este es el momento de que tú puedas observar el problema que estás teniendo para que para tomar decisiones sabias o empezar de verdad un proceso para recuperar la salud energética amorosa de la relación o destruir una relación que no funciona más cerrar la puerta y empezar un camino nuevo a veces es la pareja la que te dice he sido infiel y esto no es una mala señal en el sentido de que al menos tiene algo bueno cuando la persona te lo confiesa y te dice que te ama y te dice que no entiende por qué le pasó lo que pasó la persona está confusa está desarmonizada pero si está entendiendo que te quiere y está pidiendo ayuda y por supuesto con con esto no es cuestión de perdonar inmediatamente todo ni hacer de cuenta que no pasó nada evidentemente la energía de la pareja no ha estado bien en el último tiempo y tu hombre tu mujer tu compañero tu compañera como le quieras decir es nadie es de nadie en realidad pero es una forma de decir bueno frente al bloqueo que ha habido en el último tiempo tomó una decisión una decisión quizá poco inteligente poco conveniente tuvo sexo con otra persona con otro hombre o con otra mujer si la persona te lo confiesa y te dice mira fui infiel no te amo más te puede doler mucho pero la persona te está liberando porque te está diciendo no te amo más se terminó y tú te va a llenar de frustración de enojo de rabia de ira pero con el tiempo vas a entender qué es lo mejor que te pudo pasar que alguien te diga la verdad y rodrigo hubiera hecho las cosas mi pareja de ese entonces de mejor manera así no hacía falta que sea infiel si no me amaba más me tenía que haber dicho que no me amaba más tenía que haber luchado por la relación no luchó y siguió el camino fácil cuando se pusieron las cosas difíciles se fue con otra rodrigo tenés razón en todo pero al menos te liberas nadie dijo que la verdad fuera dulce y fuera agradable y cómoda la verdad a veces es amarga a veces incomoda pero te libera entonces es mejor liberarse de una persona que no te ama que no te respeta que no te trata con dignidad y que te es infiel y encima te lo dice a la cara entonces son distintos escenarios no alguno de estos escenarios está claro que lo mejor que puede pasarte es tú empezar un proceso de sanación cerrarle la puerta a esa persona definitivamente de tu vida y si vos necesitas una ayuda en ese proceso de sanar y sacar de la mente y de tu sistema energético esa persona me buscas si querés o hay otras personas que pueden ayudar ahora si vos decís mire rodrigo no no quiero sacarlo de mi circuito energético quiero restaurar las cosas bueno eso requiere todo un proceso donde hay que trabajar en la calidad de la relación en la energía de la relación en entender qué nos pasó no porque algo nos pasó como relación para que aconteciera semejante crisis como recién le dije a la persona yo he visto parejas y creo que todos hemos visto no es que yo solo no parejas que han estado toda la vida juntos 30 40 50 60 años y esas parejas tuvieron sus momentos de oscuridad de crisis profunda de infidelidades mutuas de discusiones de peleas pero la diferencia que esas dos personas se amaban y en el caso de estar juntos toda la vida los dos han encontrado un equilibrio se han vuelto a regenerar recrear como pareja entonces han vuelto a la senda del amor a la vibración correcta a perdonarse a darse una oportunidad y siguen adelante entonces hoy vemos pareja que tienen 50 años juntos pero que han atravesado por una crisis de infidelidad de uno y de otro una crisis te destruye como pareja o te fortifica más que nunca es eso lo que pienso yo no por supuesto que hay otras posibilidades no hay parejas que están juntas por conveniencia porque están en una zona de confort se meten los cuernos el uno al otro ninguno toma ninguna decisión no se separan y personas en esa situación podrían decir rodrigo escúcheme pero no somos una pareja fuerte porque no nos amamos no somos felices pero vuelven a la zona de confort porque ustedes están vibrando en ese nivel están eligiendo eso no están eligiendo resolver una crisis de infidelidad transformando la relación sino que vuelven a una zona de comodidad donde de algunas cosas no se habla porque hay conveniencia porque hay una zona de confort entonces en el caso de que las cosas se puedan hacer de una manera correcta y haya por delante un proceso para recuperar la relación no sólo hay que trabajar lo ritual o lo energético si vos gustas no en el caso de buscar brujo o mago puede ser los rituales de magia las visualizaciones que la magia mental o puede buscar un reikista alguien que trabaje con la energía pránica o sea vos querés trabajar tu energía o la energía la relación para intentar que las cosas funcionen para armonizar la vibración no porque no es lo mismo resolver una crisis estando uno bloqueado por ejemplo tener bloqueado dos tres chacras que intentar resolver una crisis con esos chacras o con esas energía en un punto de buena vibración no es lo mismo solucionar una crisis con equilibrio con buenos consejos con sabiduría que intentar solucionar una crisis sin consejos sabios experimentado con una conducta inmadura con una manera de ser egoísta inmadura infantil o sea son energías niveles de conciencia distintos sabiduría distintos para resolver una crisis de pareja entonces qué hacer primero si se puede recuperar el amor entender que esto va a ser un proceso el primer paso sería no entender esto y no tomar ninguna decisión impulsiva y yo les puedo contar infinidad de casos donde las personas encuentran la infidelidad de una pareja y toman decisiones impulsivas que destruyen todo destruyen toda la relación destruyen su mundo entonces las personas después dicen es pero la verdad que está bien se portó mal mi esposo no pero yo hice un montón de locuras y si quedaba algo bueno lo terminé de destruir me siento culpable no es que haya culpa no quiero pues si no se va a ser muy largo el vídeo no quiero ponerme a hablar de ejemplos pero creo que se entendería lo que quiero decir cuidado con las cosas que haces si vos decís mi mujer fue infiel entonces yo la voy a castigar y me voy a acostar con la prima de ella y después se lo voy a decir a la cara esa es una actitud que no está alineada con el amor no va a resolver nada y vas a hacer más daño entonces hay que entender esto porque la gente suele tomar decisiones impulsivas que no en el caso de que tú ames y tú veas un arrepentimiento y tú veas una voluntad de hacer las cosas bien no porque equivocó equivocarse y errar es humano todos los seres humanos cometemos errores entonces si hay una voluntad una energía un amor que algo a vos te dice esto puede andar bien no hagas locuras porque después va a costar más restaurar la relación vos podés decir él me lastimó rodrigo entonces yo tengo derecho a que él pague aunque lo amo le quiero hacer daño pero no mucho porque quiero que él me ame bueno son cosas contradictorias no cuando estamos heridos emocionalmente queremos hacerle daño a la otra persona queremos que la otra persona entienda cuánto nos duele el corazón cuánto nos duele una traición una infidelidad etcétera etcétera entonces el primer punto es este segundo punto hay que buscar gente que te apoyo que te facilite un proceso de sanación que te acompañe porque vas a atravesar por un montón de emociones de enojo negativas vas a atravesar por un camino en donde puede ser que cometas muchos errores entonces si vos tenés cubierta la parte de magia de rituales la persona te aconseja te acompaña en el proceso vos no vas a hacer algo impulsivo vas a entender que es un proceso yo diría que lo siguiente es pedirle tiempo a tu pareja pedirle tiempo significa voy a tomarme tiempo de tipo que me hiciste daño no estoy diciendo que cortó la relación sino que tengo que pensar qué es lo que quiero tengo que sanar la herida que me provocaste tengo que elevar la vibración tengo que estar en una mejor versión de mí misma de mí mismo y si tú logras una mejor versión vas a atraer todavía más a esa persona lo que vos no tenés que hacer es actuar de una manera sin dignidad perdonar todo culpar a la persona que le facilitó la infidelidad a tu pareja y decir la culpa la tiene él o ella rodrigo mi esposo es inocente mi esposo es inocente no yo no estoy hablando de culpa hay que dejarse de culpar pero también de sacarle responsabilidad a la persona que te cometió la traición para culpar a otro es que el otro se lo llevó con brujería que el otro lo sedujo a mi esposo tu esposo se metió en la cama porque quiso punto no actúe con falta de dignidad hágase respetar no perdone cualquier cosa no se haga el tonto si su pareja le fue infiel y haga de cuenta que no pasó nada no pasó algo grave entonces hay que actuar con dignidad con respeto hacia uno mismo si uno espera que la otra persona te respete entonces hay que tomarse un tiempo un tiempo significa el siguiente mensaje no te estoy diciendo que voy a cortar la relación contigo no te digo que no te amo más te digo que me heriste y voy a trabajar en sanar mi herida y vas a poner a la otra persona a pensar a reflexionar de que te puede perder y eso va a dar efecto la otra persona va a pensar cuánto tiempo te tienes que tomar lejos de la persona para mí un mes un mes si tenés que tomar distancia física del hogar para mí sería lo adecuado para mí sería lo adecuado irte un tiempo del hogar ahora si vos me decís mire no se puede tengo que arme en la casa tenemos hijos tenemos responsabilidades bueno quédate en la casa nada de sexo nada de hablar de amor nada de hablar de la pareja por un tiempo enfócate en vos enfócate en proceso como los que explico yo o las cosas que las tareas que yo le doy a la gente con la que trabajo tareas de tipo también emocional de tipo psicológico entonces tenemos la magia tenemos el trabajo emocional tenemos que tú te tomas un tiempo que está empezando a actuar con dignidad que todavía hay amor la persona se arrepintió lo descubriste el universo te envió la señal entonces todo esto tiene que servir para reciclar y recrear la relación entonces tomarse un tiempo significa no voy a hablar de la relación no voy a hablar por un tiempo de lo que pasó voy a enfocarme en mí en estar bien en cambiar la energía en 15 20 30 días dos meses ok vamos a hablar de lo que pasó vamos a ver cómo empezamos de nuevo pero tú le tienes que dar una señal clara la persona señal clara es que él cometió todos estos todos estos errores o ella y tú te plantas firme y con dignidad que tomas un tiempo trabajas en tu energía cuanto más levanta tu energía más la persona se va a sentir atraída hasta sexualmente por ti pero tenés que dar un mensaje claro cometiste un error entonces yo me alejo de ti pienso si sigo con la relación o no entonces estas son las cosas que dan resultados los procesos que dan resultados en situaciones así que son extremas ahora cuando las personas no entienden esto porque somos seres humanos somos estamos en distintas etapas evolutivas somos muy emocionales especialmente cuando alguien que amamos nos traiciona explotamos hacemos un montón de locuras de un montón de locura entonces si de por sí la persona te fue infiel es que algo en la relación no estaba funcionando si frente a eso tú no actúas con dignidad y haces un montón de locuras lo que vas a hacer es profundizar más la crisis y quizás vas a romper la relación y después tú vas a decir no es que mi esposo mi esposa que fue infiel rompió la relación lo que pasa que la reacción tuya frente a una infidelidad quizás fue es como echar combustible al fuego peor todavía porque antes de la infidelidad había una crisis que tú no podías percibir después se descubre la infidelidad y ahora tú actúas de una manera explosiva entonces tiramos combustible al fuego todos los últimos meses tirando combustible al fuego se termina destruyendo la pareja al final me fue infiel me pidió perdón claro yo hice un montón de locura a rodrigo y se terminó yendo mi esposo es que hay que actuar con inteligencia emocional por eso yo llevo adelante este tipo de proceso no se trata de decir hago cualquier locura y le hago un amarre eso es un tontería eso no sirve yo entiendo que uno se puede sentir herido pero si tú no actúa con inteligencia en la vibración del amor lo poco mucho que queda lo vas a destruir o lo vas a deteriorar más espero que sea de utilidad